Bueno, ¿qué tal, majos? Lógicamente vamos a hablar, pues, de qué va a ser, del tema del día, que resulta que Mbappé no había firmado tres, sino dos años. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, Kylian Mbappé no había, según el equipo, firmado por tres años con el equipo de Alkela Ify, sino que lo había hecho por dos años y un tercero opcional, que no tiene absolutamente nada que ver porque, al final, las cosas varían y mucho. Daos cuenta de que, si efectivamente así es, el jugador, después de la temporada 23-24, podría decidir salir y, además, gratis del Paris Saint-Germain y no pasar más tiempo con el equipo parisino, sino, por el contrario, cumplir técnicamente su sueño, que esto es un poco más complicado, y venir al Real Madrid. ¿Por qué es más complicado? Pues, lógicamente, porque ahora ya sabéis que el Real Madrid está en un modo de ahora te esperas, que ahora somos nosotros los que vamos a ver si realmente nos interesa tenerte en el equipo o no. Es decir, la cosa no va a ser tan fácil como que ahora resulta que tú firmaste un contrato pensando, obviamente, en que en el Real Madrid siempre tendrías las puertas abiertas y, sin embargo, ahora lo que te vas a encontrar probablemente son las puertas bien cerradas y, además, a cal y canto. Así que yo, personalmente, si fuera Mbappé no me confiaría demasiado porque, ahora mismo, no hay un estado de ánimo en el Real Madrid ni entre la cúpula directiva ni entre el madridismo demasiado favorable a que venga Mbappé. Con lo cual, yo, personalmente, me lo pensaría muy mucho antes de poner un pie en Madrid, por si acaso. ¿Vale? Por si acaso. Ahí ya dejo yo también, lógicamente, la posibilidad de que al final, como hace Florentino, puede que una opción no te guste nada porque sabes que el jugador te ha cagado encima, te ha metido en problemas, te ha traicionado, ha faltado su palabra, se ha vuelto un listo, no sé qué tal y cual, pero como al final tú tienes que hacer, en cierto modo, lo que le interesa al Real Madrid y tienes que mirar por el bien del Real Madrid, pues a lo mejor te la tienes que envainar y decir, bueno, pues es que no hay otra. No hay otra y, al final, lo que voy a tener que hacer es, básicamente, esto. Es decir, que le tengo que fichar. O, por lo menos, intentarlo. Porque, encima, ahora que hemos sabido que tenemos 425 millones en caja, ¿cómo agarras tú y dices, no, no, pues ahora no ficho a nadie? O, peor todavía, tienes que elegir entre Erling Haaland y Kylian Mbappé. ¿Y a quién eliges? Pues la verdad es que, a partir de ahí, vamos a tener un problema serio y gordo porque, lógicamente, hay que dirimir entre cuál de ellos o con cuál de ellos nos quedamos. Para mí está más o menos claro porque creo que el Real Madrid tiene una necesidad imperiosa más, lógicamente, en el 9 que en los extremos. Pero esto ya es harina de otro costal. Y, precisamente, al hilo de esa noticia ha venido o vino también el palo de Pedrerol al jugador que no puedo reproducir aquí, pero que, seguramente, si visteis el chiringuito, pues ya pudisteis oír. Evidentemente, Pedrerol, en esencia, lo que le venía a decir a Mbappé es tranquilo, tranquilo. Ahora eres tú el que va a esperar. Porque, a lo mejor, el Real Madrid ahora ya se ha hartado y ha dicho Bueno, mira, como nosotros ya tenemos a Vinicius, Rodrigo está en camino de ser una estrella. Además, queremos fichar a Haaland en 2024. Pues, a lo mejor, vas a ser tú ahora el que se va a buscar la vida y el que se va a buscar otro equipo porque el Real Madrid no te va a poner la pasta que pides sobre la mesa y, encima, los 150 kilos que tú cobras no te los va a poner ningún otro. El único que podría acercarse, a lo mejor, es el Real Madrid, pero el Real Madrid no va a poner esa pasta porque, al final, la gestión de Florentino no va por esos lares. ¿Me entendéis? Entonces, Pedrerol hace muy bien en advertirle porque ahora, a lo mejor, Mbappé se da cuenta de que ha metido la pata hasta el fondo y que, efectivamente, no va a ser tan fácil como decir No, yo firmo con el Paris Saint-Germain en dos años porque tengo a los tontos estos del Real Madrid esperándome para dentro de dos años. No. A lo mejor eso no es lo que va a pasar, machote. Y, a lo mejor, lo que pasa es, precisamente, que te tienes que esperar y que te tienes que esperar o, a lo mejor, ni siquiera esperarte. A lo mejor, directamente, es que ni vienes. ¿Vale? Así que, mejor, tenlo claro porque las cosas no son tan fáciles, amigo. Que, al final, tuviste tu oportunidad y, como le dijimos aquí, el tren del Madrid puede pasar una vez, pero no va a estar pasando constantemente. No va a estar pasando constantemente porque ya lo que nos faltaba es estar ahí de plañideras a ver si el señorito viene o no viene, o le apetece venir o no le apetece venir. O sea, yo creo que eso sería un error por parte del Real Madrid. Creo que, además, hemos hecho bien en ponernos firmes en este sentido y Pedrerol hace muy bien en advertir al jugador que no vamos a estar aquí toda la vida. Por cierto que, hablando de cosas del chiringuito, me ha vuelto a llamar la atención, y es la tercera consecutiva, Juan Fesanz, ¿vale? Tampoco puedo, lógicamente, reproducir lo que dijo aquí Juan Fesanz con relación a Vinicius, pero me dejó flipado. O sea, básicamente, como que no le habían dado patadas como para lesionarle, que tampoco era para tanto, que como que estaba haciendo mucho cuento, como que estaba provocando, en cierto modo, que se estaba generando un caldo de cultivo, decía Juan Fesanz, con respecto a lo que sucede con Vinicius Jr. Pero claro, como le dijo Eduardo Aguirre, no, es que el caldo de cultivo lo estáis creando vosotros. Que, en definitiva, estáis todo el rato malmetiendo contra él. Porque, al fin y al cabo, lo que ocurrió con Vinicius Jr., con el banquillo del Mallorca, fue lo que ocurre en todos los partidos, esencialmente. Que es que van a saco a por él. Van a cuchillo a por él. ¿Me entendéis? Y, evidentemente, esto no se puede consentir porque el jugador se siente completamente perseguido. Es que está completamente perseguido. ¿Me entendéis? Entonces, lo que yo no entiendo es como Juan Fesanz, que hasta donde yo entendía o sabía o creía entender, era del Madrid, le está dando también y se anima también a darle caña. Es que no lo entiendo. O sea, pero si este chaval debía estar... No sé, yo pensaba, cuando daba la información de Ramos y tal, pensaba que era del Real Madrid. Pero, por lo que veo, desde luego, no tiene nada que ver con el Real Madrid. O, por lo menos, ha cambiado de parecer o ha cambiado de chaqueta en los últimos tiempos. Ya digo que me puedo equivocar, pero, personalmente, no sé, me ha dejado... Me ha dejado muy decepcionado. Muy decepcionado. Juan Fesanz. Muchísimo. Pero una cosa tremenda. La verdad es que no le creía, sinceramente, capaz de decir cosas como las que está diciendo, últimamente, como muy en contra del Real Madrid. No sé por qué. No sé por qué, pero bueno. No sé si soy yo el único al que le llama la atención, o es otro más, o alguno más, pero, desde luego, a mí esto no me cuadra nada. Por cierto, que hoy en el entrenamiento del Madrid, ¿vale? No, tampoco os lo puedo poner, porque son imágenes del Real Madrid. Ha dicho Nachete, ¿vale? Bueno, ha corrido con el balón y se la ha jugado y ha lanzado y ha marcado, ¿vale? Y cuando ha marcado, ha soltado una frase que le ha encantado a todo el mundo, que es ni más ni menos una frase que al final se va a poner de moda. Y es, he estado viendo el vídeo de Valverde. He estado viendo el vídeo del gol de Valverde. El gol de Fede Valverde el otro día frente al Mallorca. Y claro, lógicamente, la gente se ha reído por ahí, ha hecho corrillo, tal y cual. Pero es que es normal, ¿vale? Es que es normal. Es que al final el gol y la brecha que está abriendo Fede Valverde en el Real Madrid hace entender que los jugadores, hombre, no digo que le sigan a pies juntillas, pero sí que está creando un estado de ánimo en torno a él muy positivo y muy favorable. En el sentido de que al final el jugador es un madridista que además es muy humilde. ¿Me entendéis? Es un madridista que sabe perfectamente lo que representa el club para el que juega y en cierto modo el resto de compañeros, el resto de jugadores y más gente como Nacho está viendo que efectivamente le hacen un favor o le hace gente como él le hace un gran favor al Real Madrid. Nacho, que además es un tío que también es un ejemplo para el madridismo, creo que él sabe reconocer dónde están jugadores con esta valía, este valor y este plus que le aporta Fede Valverde al Real Madrid. Y creo que precisamente por eso es bueno que estén en el equipo blanco porque al final te das cuenta de que dejan cosas muy buenas en el equipo, sobre todo para la gente que viene. Los Iker Bravo, Noel, compañeros, que de vez en cuando suben al primer equipo a entrenar con nosotros son evidentemente chavales a los que hay que inspirar. Y Fede Valverde es un tío que inspira todo lo bueno, o sea que vamos, yo para mí de verdad encantadísimo con Fede Valverde, con que haya venido y con todo lo que está haciendo, de verdad creo que es una bendición. Por cierto, que ya aprovechando que ha salido Fede Valverde, hay que hablar de otra noticia, otra de las noticias del día, que es ni más ni menos el intento de robo sufrido por el Real Madrid por parte de Jurgen Klopp en los últimos dos días de mercado. Resulta que Jurgen Klopp vio una oportunidad de fichar a Fede Valverde, no sé muy bien por qué, no sé si es porque Jurgen Klopp sabe que en el Real Madrid todos los jugadores tenían precio, sinceramente no sé si es por eso, pero se conoce que vio una oportunidad que dijo hostia, hay que ir a por él. Y puso ni más ni menos que 100 millones sobre la mesa por Fede Valverde. 100 millones sobre la mesa por Fede Valverde. Absolutamente brutal. Claro, a partir de aquí dices tú, madre mía, este tío, menudo máquina, menudo fiera. O sea, intentó levantarnos a Fede Valverde. Claro, la respuesta del Madrid fue la que os podéis imaginar. Ni de coña. O sea, el Real Madrid se puede plantear vender a Casemiro, ponerle un precio a Casemiro, pero a Fede Valverde, tal y como está ahora, vamos, ya tenía que estar Klopp soñando. Ya tenía que estar Klopp soñando. Ni de coña. El Real Madrid le va a poner a... no lo sé. A Fede Valverde, a un jugador joven, a un Vinicius. Esos son intocables. Intocables, ¿me entendéis? Imposible. Imposible que le fichen. Pero vamos, ni de coña. Mira, así que bueno, pues al final Klopp yo creo que se dio cuenta, se olvidó del percal y dijo, vale, pues mira, pasamos del tema. No vamos a continuar con esto porque no va a ningún sitio. Y luego tengo que hablaros de otra cosita que es un poco más, a ver, no desagradable, pero sí que a lo mejor hay gente que no le gusta y yo personalmente lo entiendo, ¿vale? Resulta que a Vinicius hay compañeros del equipo que le están, en cierto modo, dando un toque, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no quieren que Vinicius caiga entre en provocaciones con los rivales. No es, ojo, no es que la gente, no es que los compañeros piensen o incluso los fans pensemos que Vinicius no se merece una protección, no se merece que le defendamos. Pero tal y como está el tema arbitral, tal y como está la liga, tal y como está la federación, con el tema arbitral es mejor, es más aconsejable decirle, mira, Vinny, no entres mucho al trapo porque si hay alguien, si hay alguien que vas a ir perdiendo eres tú. Porque como caigas en una provocación, como caigas en su juego, como caigas en el que me provocan, en el que me quieren dar patadas, en el que me están sacando de quince, en el que no sé qué, al final lo mismo un día vas a dar con un árbitro borde que te va a terminar expulsando a ti. Y eso es exactamente lo que no queremos, que te terminen expulsando a ti, ¿me entendéis? Entonces en ese sentido yo creo que al final el jugador se tiene que dar cuenta y tiene que madurar en este sentido, ojo, ojo, que no le he hecho la culpa a él, que no le he hecho la culpa a él, que él no tiene la culpa. El problema es que esta gentuza lo tiene todo tan bien montado, que saben perfectamente que sacándole de quicio al final van a conseguir lo que quieren, al final van a conseguir que el jugador se tenga que retraer de decir nada y se dedique a jugar porque si no el problema va a ser para él, ¿me entendéis? Y eso es lo que me cabrea y me molesta, pero es que no hay otra, es que no hay otra. Así que bueno, pues parece que alguien del drama ya ha tomado la iniciativa y ha dicho, mira, Vinny, mejor sigue tu camino, tío, no te molestes con esta gentuza porque son lo que son, ¿vale? Son lo que son y al final el problema es que el perjudicado vas a ser tú. Yo creo que alguien ya se lo ha dicho, yo creo que alguien ya se lo ha dejado de entender y hacen bien.